El día de hoy se acaba de estrenar un nuevo teaser tráiler donde se revelan algunas escenas nuevas de la película de Winnie the Pooh Blood and Honey Película que llegará a los cines de México el 26 de enero y el 15 de febrero para Estados Unidos Ustedes vinieron a ver este nuevo teaser así que me callo y los dejo con este tráiler Como pueden ver el inicio del teaser es lo que ya vimos en el trailer pero lo siguiente son escenas nuevas combinadas con escenas que ya habíamos visto Estas escenas pasan muy rápido así que si quieres que haga un video analizando este nuevo teaser por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 150 mil suscriptores Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de las películas de terror y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima, adiós